De los últimos cuatro partidos, incluyendo a este, tres derrotas y un empate, sacando lo del partido pasado, que en la última jugada se queda con el triunfo del rival, más allá del buen funcionamiento que tuvo todo el partido musical para hoy, en este duelo, ¿qué se dejó de hacer? ¿Qué hizo falta? Sí, yo creo que sabíamos que iba a ser un partido complicado primero por el rival que teníamos frente porque las individualidades que tiene cuando el colectivo no funciona, destacan. Entonces, cometimos, no coincidimos errores que puntualizaron, más allá del buen partido que hizo Montauro, porque no lo voy a imaginar que en algún momento fue muy superior, creo que nosotros dejamos hacer cosas que tal vez hicimos en el sábado con Real España, que hicimos el otro día con Olympia, y se notó, y eso trajo que, bueno, en general, de la manera que terminó el partido, cuando nos estamos acomodando, estamos planteando la proximidad de echarle mano al equipo con alguna variante y mismo perder ese tema, hacemos el penal, y eso ya condicionó y se hace de puesta arriba. Yo siempre digo a los muchachos que nosotros, o al equipo que sea, estando en la cero abajo, siempre estar en partido, si vos mantén el orden, la actitud, y esta ocasión del cuarto, pero bueno, cuando no lo entiende, ni yo te desordenado, te lo vas a pagar lo caro, y vas a tener un rival como este, que por repito, es un buen partido, y tiene jugadores muy interesantes. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Hoy mañana para ese sport, el profe, cuéntenos un poco cómo está la situación del equipo, más allá de las derrotas que ha tenido, no, no, bien, 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 sí, sí, pudimos solucionar todos esos temas administrativos, la verdad que no se lo tengo nada para decir, pero bueno, les fui un poco preocupado porque, bueno, como le decía recién a tus colegas, el otro día se nos escapa un partido increíble, que tal vez no era para ninguno de los dos, lo más lógico hubiese sido un empate, pero bueno, no termina hasta que termine, y pita el árbitro, y en eso hay que aprender, y a estos muchachos les está costando de repente dar ese salto y subir ese escalón que representa el jugador en primera, no es fácil, entonces estamos por momentos pecando, tal vez dice inocencia, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, esto hay que seguir trabajando, no hay que mirar hacia atrás, hay que dar vuelta a la página seguida, ya el sábado tenemos otro partido que es importante de local, y a ver, esto es fútbol, como decía Isabel recién, la jerarquía a veces te gana partidos también, y hacia eso le suma los errores que puede cometer, se hace muy difícil. Yo perdón, un gusto, 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 un gusto. Un gusto, un gusto, un gusto. Hoy fuiste conocido ese equipo, lo considera así, no fue la mejor tarde o noche de gestionar, o como lo analizaste. Sí, sí, yo esperaba sinceramente otra cosa, porque ya lo habían demostrado, pero ya te digo, cuando vos perdés eso que vos trabajás, que para mí es una palabra clave fundamental en el fútbol, es el orden, a partir de eso vos tenés un porcentaje alto, porque el partido no va a salir como vos querés, yo siempre le digo que cada jugador dentro de la cancha cumple un rol, y nos tiene que desempeñar, y cuando vos querés hacer el tuyo, y el de tu compañero, y el de los lados, cuando las cosas seguramente no salgan como vos querés, y bueno, cuando vos te equivocamos en esas cosas, y bueno, el rival tenía todo el mismo de juego que nos superó, y por eso terminamos para aplicar, ¿no? ¿Qué tal? Realmente, nos vamos moviendo en la radio americana. ¿Siente que el primero está a seguir en los resultados en el estado musical para que comienza a aplicar para que comienza a aplicar con el puesto? No, yo no pienso en eso, yo soy un trabajador del fútbol, yo sé cuáles son las reglas, escuchá, tuve, debuté a los 17 años, en primera división, y me refiero a los 38, haber jugado al fútbol, y hace casi 20 años que vi en esto, hace por todas las categorías que vi en el N, tuve la posibilidad de acercar un equipo a compasó americano, o sea, el trabajo siempre se basa en resultados, yo estoy tranquilo porque yo sé que trabajo, trabajo en el día a día, trabajo todo, y a veces la diferencia está en los rivales que vos tenés frente. Si, no me quiero ir extenso a tu pregunta ni nada, pero si uno ve fútbol en el día a día, a ver, se dieron resultados en Champions, donde equipos hicieron 9 goles, fuera del contexto de lo que es el fútbol, y eso porque el equipo que vos tenés frente es superior, porque está acostumbrado a jugar este tipo de torneos, y el fútbol es así, a ver, yo estoy tranquilo, yo tengo contrato hasta mayo del año que viene, estoy tranquilo, sigo trabajando, me levanto mañana con la misma intensidad, con la misma gana de trabajar, porque yo considero que tengo que seguir mejorando, primero yo como entrenador, que estoy mejorando el equipo, y el club es consciente, porque yo ya he tenido varias charlas con el presidente, de que el equipo seguramente haya que reforzarlo, al final del torneo, para poder tener una clausura de otra manera, encarar lo diferente, pero a ver, eso ya no pasa por mi mente, sinceramente, el otro día sí, me nopé mucho por el resultado, que me fui de la conferencia, y bueno, ya que estoy, estoy de disculpo, porque no es mi forma de ser, yo soy dentro de todo un tiempo tranquilo, respetuoso, pero nada, a ver, esto es trabajo, más trabajo, más trabajo, y al final del torneo, vamos a ver dónde vamos a estar, ¿cómo andás? Buenas noches. Juan Luis, dice, ¿para próximos partidos, qué le pediría, o te exigiría, más de todo, computador, por técnico, a su lugar, para dar esa extra, para dar un lugar, y lo mismo que hicieron, pero a ver, hay que trabajar, yo no conozco otra forma, de salir de situaciones adversas, que no sea trabajando, y muchas veces el jugador, tiene que razonar, de la misma manera, que razonan al entrenador, y si el jugador, lamentablemente, no razonan de esa manera, pasan estas cosas, pero a ver, recién me preguntaba, el jugador tampoco tiene asegurado, la verdad, porque el jugador es, sumatoria de todos los días, más los partidos, que es donde vos, mostrás lo que le hacés en la semana, y si no lo hacés, cuando permita el torneo, usted quien esté, va a pasar la haya, entonces, ni yo, ni ellos, tienen que estar tranquilos, o sea, de hecho, yo estoy tranquilo ahora, acá, pero ya me estoy imaginando, lo que tengo que hacer mañana, para trabajar, y volver a brindarle, lo mejor a mi favor, para el fin de semana, pero a ver, tenemos que estar todos preocupados, todos, te repito, no sé si te lo dijiste a vos, yo ya tuve una charla, con el presidente, en eso, coincidimos muchos aspectos con él, de que todo, va a tener que tener un golpe, que no es muy grande, para si no quiere ser un equipo, competitivo, yo creo que todavía, no dimos ese click, en el que vos estás jugando, en primera misión, y a veces después, para el jugador, no es ese click, no solo acá, en la altura, sino, en el que vos tú, también, ¿eh? Profe, buenas noches, buenas noches, Primera división en otros equipos, también el tiempo de no estar jugando en esta categoría te lleva a acostumbrarte a otra cosa. Si vos comes todos los días rojo o frijol y mañana te dan caviar, seguramente el estómago te duela, porque siente el cambio, va a decir, ¿qué es esto que tengo acá adentro? Entonces te va a poder dormir un poquito, en esto es lo mismo. A ver, vos tenés que trabajar, tenés que tener los mejores niveles para trabajar y a ver, no termina, esto no termina todavía, por suerte tenemos otra revancha en Sabre y usted tenés toda la segunda vuelta en la cual tenés que levantar la cabeza y seguir. Y cuando le ganamos al ancho fuimos los mejores, y cuando le ganamos a Victoria fuimos los mejores, y cuando vivimos y empatamos acá con Olympia, o nos empataron, fuimos los mejores y no hay que ponerlo, no son los mejores. O sea, esto es trabajar y trabajar y al final cuando termine el torneo de apertura, ahí vos, como vos no adentro de fuera, pasarás raya, mirarás lo positivo y lo negativo y verás con qué se desablanca. No, yo no creo que disfrazarlo, a ver. Vos enfrentaste, soy un equipo que tiene, no solamente en lo colectivo y en lo funcionamiento, te repito, si el funcionamiento no tiene efecto, tiene muy buenas individualidades. Y cuando vos tenés muy buenas individualidades, también es importante. El otro día, Real Madrid estaba empatando de local, me estaba defendiendo, por eso te digo, hay que mirar fútbol, es el mismo que te digo a los muchachos, hay que mirar fútbol y es la forma que lo aprendés. Entonces vos tenías al equipo del replegado, con un equipo que le estaba haciendo superior en el juego, terminó ganando 3 a 1. ¿Y por dónde pasó el triunfo? Pasó por las individualidades, no pasó por otro lado. Entonces, la lectura que vos tenés que tener como periodista, tiene que ser parecida a la que tengo yo como entrenador. Por eso está el periodista y el analista. Entonces el analista analiza desde otro punto, otra perspectiva, situaciones de partido que se dan. Porque, ¿cómo es? Un penal. Pero vos como periodista decís, penal para Motagua. Pero el analista, que me empieza a analizar desde dónde partió la pelota, cuántos toques tuvo, cómo llegó la pared, el desmarque, el movimiento de ruptura, hasta llegar al penal. Entonces, esa es la situación. Entonces, nosotros lo analizamos constantemente, lo planteamos a los jugadores, pero bueno, a veces el jugador entiende y a veces no entiende. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir inculpando de cosas para seguir mejorando o no. A ver, esto todavía no termina, quedan 10 partidos por delante. Y que, perfecto, cuando termine la apertura, la fase regular, ahí pasaremos Raya y veremos dónde estamos. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Bueno, buenas noches.